...y juntos cantan el bolero Gema a la Virgen Morena. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sinigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mi bien, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres tu amor que Dios convirtiera en amor para bien de mi vida. Por eso quiero cantar, gritar, que te quiero, Virgen Consentida. Por eso he leído mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!